Antes de comenzar con el vídeo, quiero comentaros que en la tienda online del canal tenemos un montón de ofertas que hemos subido hace poco, ¿vale? Así que toda la gente que quiera comprar una BMX a un mejor precio o piezas o lo que queráis compraros, podéis adquirirlo con un buen descuento en la tienda online. Sabéis que tenemos más de 60 modelos de BMX y un montón de marcas, ¿vale? Por no decir casi todas. Os voy a dejar el link en la descripción. Hola muy buenos a todos, estamos en un nuevo vídeo y hoy me encuentro aquí en Arco del Triunfo, como veis, en Barcelona. Estoy con José por aquí. Hola chavales. Y aquí tenemos a un amigo que se llama Moya, ¿vale? Él se dedica al Flatland, es decir, es una modalidad del BMX que se llama Flatland, en la cual pues se hacen trucos con la BMX pero pegado al suelo, ¿verdad que sí? Efectivamente. ¿Por qué estamos aquí con esta bici de Flatland? ¿Por qué estamos aquí con Moya? ¿Qué hacemos en Arco del Triunfo? Bueno, os voy a contar un poquito. Vamos a hacer un experimento social que no he visto que se haya hecho y que la verdad que me gustaría mucho probar y es, como he visto tanta gente aquí pues que en la calle bailan, hacen breakdance y pues pueden sacar algo de beneficio con ello y la gente le echa monedas. Quería hacer la prueba de si con el BMX se puede hacer esto, es decir, si haciendo Flatland, que es algo más situado en un sitio específico, la gente se acerca y echa dinero. Entonces, vamos a hacer esta prueba. A ver qué pasa. La bichutita. La bichutita, ¿no? Lo he pensado hacer con la BMX, pero claro, no es lo mismo porque tenemos que estar saltando de un lado al otro y no se va a ver tanto en un sitio como es el Flatland, que vais a ver que es muy bonito y queda muy bien. Además, Moya es un jefe en esto y es muy bueno haciendo trucos de Flatland. Bueno, antes que nada, os voy a dejar el Instagram de Moya para que le sigáis. Sin Moya barra baja flat. El cuadro está como doblado, por así decirlo, para tener más espacio para los trucos. El sillín, pues suele ser más alto. Tenemos aquí el sillín, que esto no es nada cómodo, obviamente, pero es para agarrarlo y tal. Luego tiene free, free coaster, que bueno, lo tienen casi ya todas las bicis de calle. Tiene lo de adelante, que eso ya no se ve en street ni en rampa ni nada. Y luego igual lo más característico de estos pecs, que tienen esta cápsula o así, por así decirlo, para protegerse de algunos trucos para no... A ver si te daño, ¿no? Y además tiene como lija, una lija rara, ¿no? Para agarrar mejor las bambas. Es súper pequeñita esa potencia. Estoy viendo muchas cosas más pequeñas que la BMX. También porque la bambi tiene que ser un poco más corta, ¿no? Para agarrar más los trucos y que no se haga tan... Si es muy larga, igual te joder más la espalda por las posiciones y tal. Vale, pues nada, muchas gracias aquí a Moya, que has accedido a ayudarnos con este reto y hacer esos trucos de Splatland. Bueno, me estaba comentando Moya... ¿Qué? Los secretos de la mendicidad. Hay unos secretos. Entonces... Nunca poner una gorra vacía, nunca. Hay que poner alguna monedita, monedita grande mejor, para que la gente diga, hostia, aquí vale. Me han puesto 50, 60, 70, 80, 85 y 90 céntimos, ¿vale? Y luego contaremos cuánto dinero es que hemos sacado a partir de 90 céntimos de arriba, ¿vale? Bueno, empezamos ya, vamos a hacer la prueba. Hemos puesto ahí todo, está todo preparado. Y vamos a ver si la gente se va acercando y nos va dejando dinero. Y vamos a ver si la gente se va acercando. Y vamos a ver si la gente se va acercando. ¡Vamos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Chao, chao! ¡Está complicado! ¡Está complicado! Está complicado, ¿no? Ahora mismo no hay nadie, está... ¡Chao, chao! La gente va pasando, pero no se paran, ¿no? ¿Algun... ¿Se han parado... ¿Algún video para Instagram? Algunos han parado haciendo videos, fotos y esas cosas, pero no han echado monedas. Ya veis que no es fácil esto, que llevamos un ratito aquí y la gente aún no se se acaba de ver nada. Vale, acaban de dar dos monedas los dos niños que están aquí. ¡Gracias! 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 Acaban de ponerle otra vez monedas, es la segunda vez que le ponen. Como veis, es la tercera persona que ha puesto monedas. ¡Gracias! 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 ¡Sobre el micrófono! ¡Gracias! 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 Ahora como veis va viniendo más gente, hay más gente mirando, han visto lo que ha hecho y eso, pero nadie ha venido a dejar ninguna moneda. Mucha gente mirando tío, mucha mirada cómplice, pero bueno, yo ya me he dado por vencido, me he marcado alguna rondita de competición o algo así. Bueno, vamos a ver cuánto han dejado en la gorra en esta hora ya. Un redoble, ¿cuánto llevamos aquí? Una hora así, ¿no? Sí, una hora sin parar de montar, subando la gota gorda aquí, pero prácticamente ya por amor al arte. Yo creo que no nos da esto lo que nos han dado ni para un croissant nos da. A ver, antes se habían metido 90 céntimos que habíamos puesto nosotros y vamos a ver cuánto hay ahora. Aquí hay 5, ¿vale? 10, hay 60, ¿vale? 60, 70, 80, 90. Esto es lo que teníamos metido en la gorra y esto es lo que nos han dado, ¿vale? Vamos a ver ahora cuánto nos han dado. Cuenta tú, José. ¿Un euro? Yo creo que deberíamos contratar a un contable, ¿eh? Un contable. ¿Un contable? ¿Tres euros o tres euros? ¿Tres euros? ¿Hemos ganado tres euros en cuánto? ¿Hay ofertas, no? Dos croissant en tres euros. Sí, sí. Tres euros en una hora, ¿no? Bueno. Prácticamente el sueldo mínimo, ¿no? Bueno, chavales, hasta aquí este experimento de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, que sepáis que esto es solamente un experimento, como lo dice su nombre. Ya la próxima vez que nos veáis, pues estaremos con un marcherati y cosas de estas, ¿no? Si os gusta mucho y en la segunda parte de este vídeo, pues traemos a otros riders más o a dos más que puedan hacer trucos mientras descansa. El reto consiste en a ver si sacamos diez veces más. Me comprometo a sacar diez veces más de lo que hemos sacado en esta ocasión. O sea, diez veces más son 30 euros. Y bueno, me ha gustado mucho hacer este reto, ver a la gente cómo disfrutaba del BMX, en este caso Flatland. Aunque no hayan dado dinero, la verdad que se lo han pasado bien porque he estado filmando con la cámara y mucha gente sentada en este banco y estaban disfrutando de lo que él hacía. Yo creo que lo que hemos ganado ha sido una pequeña cantidad, pero aquel que he estado dando caña ha sido el señor Moya. Hostia. ¿Topa a mí? Topa a ti. Hostia, pero... Topa a ti, tío. No sé si... no voy a poder ingresar tanto de golpe en la cuenta. No he pedido ni muchos datos, ¿no? Bueno, chavales, hemos estado desayunando algo y ahora nos hemos venido aquí a una pequeña plaza y voy a probar su bici de Flatland. Es la primera vez que me subo en una y vamos a ver qué puedo conseguir hacer con ella. Te saco, primo. ¡ podejo, señor, come get up! Jajaja. A ver, dos. ¡Epa! ¡Vale, cuerda! ¡Uh! ¡Vale, eh! ¡Vale! ¡Uh! ¡Es con mi bici! Piso que no lleva frenos, ¿sabes? Si llevara frenos ya. Ah, que va, si el freno lo utilizo para moverme por la ciudad, más que... Nunca lo llevo. Y bueno, este ha sido el vídeo, este ha sido el reto, el experimento. Ya me comentaréis que os ha parecido, os ha gustado esta idea. Y si queréis que hay una segunda parte, que tengo pensada una, una os la he dicho ya, ¿vale? Que sería con más riders, pero tengo pensada otra, que puede ser muy, muy interesante. Y si llegamos a 8.000 likes, repetimos esta prueba. Dar las gracias aquí a Moya, que nos ha echado una mano. Ha sido protagonista, básicamente, del vídeo. Quien ha estado haciendo todos los trucos y demás, así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta luego, chavales. Adiós.